Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo te vas? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué análisis haces e información que tengas después de la renuncia de Alberto como candidato? Bueno, lo que un poco el panorama general habla de que esta decisión venía ya macerando hace bastante tiempo. Él se lo había comunicado a varios de su entorno y que estaba buscando el momento y el argumento y termina un poco de definirse después de esta semana tan caótica en materia de mercados donde no solamente hubo un problema financiero y cambiario por la escalada del dólar sino que también hubo una repercusión muy fuerte por la inestabilidad que transmitió el gobierno en esta puja que tuvo con Masa, con Antonio Aracre en el medio. De algún modo esto termina de hacer, de alguna manera de catalizar lo que venía pensando Alberto Fernández y la decisión la toma ayer, el video lo graba anoche y termina comunicándolo hoy a la mañana. Yo creo que más como una medida que intenta dar una señal que trate de tranquilizar en parte lo que había sido el ruido de la semana que era que se podía ir Masa, que podía haber cambios. Entonces busca quietar y encuentra allí un argumento para poder correrse que en el fondo era lo que él venía pensando ya hace bastante tiempo. Obviamente que de fondo está esta idea de que él electoralmente no tenía ninguna chance, las encuestas lo daban muy bajo, con lo cual era una cuestión de timing de cuándo ocurría. En ese sentido sí sorprendió, no se esperaba que lo hiciera hoy, de hecho sacando su entorno que, insisto, se enteró ayer cuando volvió de Mar del Plata, nadie lo sabía, tampoco se lo comunicó ni a Masa ni a Cristina Kirchner, con lo cual hizo un poco de sorpresa el momento. El trasfondo de la decisión yo creo que hace rato lo venía madurando. Contame una cosa, ahí está llegando el presidente, ¿no? ¿Tengo entendido? Está llegando a la sede del Congreso Partidado del PJ. Jorge. Sí. Bueno, allí en realidad me parece que lo importante ahora, esto estaba previsto como un nuevo escenario donde el kirchnerismo iba a tratar de empujarlo para que renunciara a su candidatura, como ya lo hizo, yo creo que lo que hay que ver ahora en el PJ es la segunda parte de la contienda porque Alberto Fernández se baja pero le dedica unos minutos de su video a hablar de la importancia de que haya paso y de que se democratice el frente de todos, lo cual traducido quiere decir que no sea Cristina la única que decida, pero al mismo tiempo lo hace desde una situación de debilidad porque él acaba de bajar su candidatura. Entonces, me parece que lo que tenemos que empezar a ver hoy y que va a seguir en los próximos días es si esto efectivamente se va a ir encarrilando hacia una disputa entre un candidato de Alberto, uno de Cristina o como fuera, o si en el fondo Alberto ya perdió cualquier capacidad de negociación y todo se va a ir enfilando a una decisión unilateral de Cristina como ha ocurrido otras veces. Muchos hoy dijeron, muchos analistas dijeron que él se baja de la candidatura, de la reelección, pero no de dar la pelea política contra Sergio Massa y contra Cristina Fernández de Kirchner y la cámpora, ¿no? Bueno, es esto. ¿Coincidís? Sí, coincido y por lo menos es su intención y es lo que él viene transmitiendo y hoy reafirmó en varios momentos de ese video diciendo tiene que haber un apaso, tenemos que elegir los mejores, insisto, debemos democratizar. Cuando él habla de democratizar es sacarle el poder al dedo de Cristina. Me parece que es lo que él busca dejar como legado porque sabe que su gestión deja una imagen muy gris. Entonces yo creo que el legado hacia adelante tiene que ver con, en primer lugar, al correrse después de esta semana, es la idea de que lo prioritario es llegar a diciembre, de tratar de llegar en ciertas condiciones y que no haya un hecho disruptivo. Y en segundo lugar, es decir, hacia adentro del partido, hacia adentro del peronismo, yo fui capaz de quitarle el poder unipersonal a Cristina Kirchner. Hay que ver si lo logra porque, insisto, acaba de perder una carta de negociación al correrse él, ¿no? Claro. El candidato de Alberto, ¿vos crees que es Scioli o Rossi? Bueno, los dos han empezado a caminar como, bueno, más Scioli, ¿no? Rossi verbaliza, pero no es un candidato. Scioli sí ha empezado a hacer acciones. Los dos han contado con la venia de Alberto Fernández. Alberto los fue preparando como si fueran una especie de plan B. No sé si les llegó a decir que él no iba a ir, pero daban por sobreentendido que eran esas opciones. Lo que pasa es que hay una ligera diferencia entre los dos. Scioli se imagina, como siempre, como prenda de unidad. Habla con Cristina también. Entonces, sería un candidato habilitado por Alberto, pero que, de alguna manera, busca también el consenso de Cristina. No es el caso de Rossi. O sea, habilitado por Alberto y no vetado por Cristina. Bueno, aparentemente no. Igual no es la primera opción de Cristina. Claro. La primera opción todavía, a pesar de todas las dificultades, sigue siendo la opción de Massa. Lo tiene a Guado. También Cristina habilita al suyo, que es Guado de Pedro. Con lo cual, insisto, acá me parece que hay que ver cuál es el escenario. Si vamos a un escenario de candidato único, la primera opción podría ser Massa, la segunda podría ser Scioli. Si vamos a un escenario de enfrentamiento es porque ya Massa no corre y porque Scioli quedó parado de un lado, entonces ahí competirá o contra Guado, o contra Rossi, o contra otros candidatos. Insisto, el oficialismo ha puesto otros nombres, como Capitanich, como Grabois, etc. Hay que ver cómo decanta. Acá yo creo que lo importante, mirando hacia adelante, es si hay una decisión de competir y esto se sostiene, o si otra vez la decisión de Cristina y la lección del dedo termina marcando el futuro candidato. Gracias, Jorgito. Un abrazo muy grande. Un gusto, como siempre, Eduardo. Jorge Liotti. Bueno, trajimos también a un analista política como Silvia Mercado. Además, es periodista acreditada en Casa de Gobierno.